Mon madre, tan parisino, en sueños de juventud, ¿Quién te hizo tan argentino con tu molino, con tu fobú? Colina de la locura, borracha de bandoneo. Si el tango mató tu calma, se trajo un alma con su emoción. Cuando cantan los veinte años, con un tango su ilusión, y se agitan como alas que tuviera el corazón. Nada hay inmenso para tu vuelo, ni el cielo, ni la mar. Y amor, madre, desde vuelo, hay un paso, nada más. Muchachos, hasta el regreso, que los acompañe Dios. La vida no es más que eso, un día un beso y otro un adiós. No llore la despedida, que no muere el que se va. Quien bien quiere nunca olvida, y al fin la vida lo volverá. Cuando cantan los veinte años, con un tango su ilusión, y se agitan como alas que tuviera el corazón. Nada hay inmenso para tu vuelo, ni el cielo, ni la mar. Y amor, madre, desde vuelo, hay un paso, nada más.